El niño tonto enfurecido arroja su pan mojado al río Hay peces que puedo pescar, los venderé y el dinero vendrá El chico se dispone a pescar, cuando un pez pesca al azar Creo que no lo conseguirá, pues un gato se lo viene a robar ¡Devuélvemelo gato sarnoso! Vengan al puesto derechitos, compren pescado facilito El mío es el mejor pescado, pero el mío es más baratito Aunque el pescado sea barato, no pudo vender este muchacho Vanadería, tengo una idea, cambio el pescado por pan de la tienda Cambio mi pescado por un pan Por favor, realmente necesito ese pan Muy bien, solo ayúdame a hornear y obtendrás tu pan Aaaaaaah! Aaaah! Ya! sıhh! Solo pon un poco de leña Es demasiada, para Niño tonto, ¿qué hiciste?